Hola, mi nombre es Lina María Rodríguez, directora de admisiones de Gatodumas. Si quieres estudiar con nosotros nuestros programas académicos, este Open House virtual es para ti. Quédate hasta el final, porque te vamos a contar por qué estudiar en Gatodumas es la mejor opción. Vamos a hablar de nuestros horarios, vamos a hablar de nuestra fecha de ingreso a nuestras clases. Entonces, quédate conectado y entérate de la sorpresa que tenemos para las personas que se inscriban y se matriculen a estudiar con nosotros el próximo semestre. Ya nos vemos. Entramos desde nuestra sede de Bogotá, pero queremos recordarte que también tenemos sede en la ciudad de Barranquilla. Gatodumas te ofrece el 360 grados de los programas gastronómicos. Si eres amante de la cocina, puedes estudiar el programa de cocina o de auxiliar de cocina. Si eres amante del dulce, nuestro programa de pastelería y panadería. Y también lo puedes estudiar por aparte, solo pastelería o solo panadería. El mundo de las bebidas, barismo, bartender y sommelier. Y el programa que es el maridaje perfecto con cualquiera de nuestros programas. Servicio de alimentos y eventos, administración gastronómica. Porque sin administración no hay restaurante. Queremos invitarte a que te quedes hasta el final de este Open House virtual. Porque vamos a tener grandes sorpresas para ti si decides estudiar con nosotros el próximo semestre. Es una decisión muy importante. Y tienes que ver durante el desarrollo de este Open House, por qué Gatodumas es la mejor escuela de gastronomía de este país. ¿Qué vamos a ver? Una clase de cocina con Nancy Továrez, nuestra directora de programas de cocina, pastelería y panadería. Vamos a ver una clase con Andrea Castaño de pastelería. Vamos a hacer una torta de zanahoria absolutamente deliciosa. Lo más importante es que no se enfoquen en las recetas, sino que vean su modo de trabajar, su metodología. Porque es ahí donde tenemos un gran diferencial. La metodología Gatodumas. Solamente la vas a encontrar acá, en nuestras instalaciones de Bogotá y de Barranquilla. Si estás pensando dónde estudiar el próximo semestre, este es el Open House virtual que tienes que ver para tomar la decisión. También vamos a ver un show de Flair fantástico a cargo de nuestro docente de Flair, materia de segundo semestre de nuestro programa de bartender. Y María Bocanegra nos acompañará también, directora de programas de bebidas, hablándonos de la importancia que es estudiar barismo, bartender y sommelier. Cómo se pueden desempeñar en el mundo de las barras. Entonces, no se desconecten hasta el final y los esperamos el próximo semestre para que estudien en Gatodumas y puedan decir, yo también soy un gato. Hola a todos, mi nombre es Nancy Továrez, soy directora de las áreas de pastelería, panadería y cocina. Y estoy junto a Mariana Galvis. Vamos a hacer hoy una receta que va a ser risotto de queso azul y setas. Que vamos a empezar por la cebolla que va a ser base de este risotto. Les voy a mostrar un corte que se llama doble cincelado. Entonces, por este lado yo tengo la raíz de la cebolla y la punta que vamos a cortar. Y esta cebolla la voy a partir a la mitad. Este es uno de los tantos cortes que van a ver de la cebolla. Esto lo van a aprender en primer semestre. A donde la base, aparte de los cortes, también son las técnicas. Miren que la cebolla está marcada todo a lo largo por vetas. Vamos a ir cortando a lo largo de todas esas vetas. Lo más pegadito y delgadito que ustedes puedan. Sin llegar a la raíz. Y ahora vamos a hacer cortes hacia la raíz también. Sin llegar a ella. Pero vamos a hacer cortes hacia adentro. Retiramos el cuchillo. Hacemos otro más. Y vamos a ir sacando de acá cubitos. Lo más delgadito que ustedes puedan. Ahí. Y esta va a ser la base de este risotto. Entonces, tengo la cebolla por este lado. Vamos a ponerlo por acá. Los champiñones nunca los vamos a lavar. Ellos son como una esponja. Así que van a absorber todo ese líquido que va a liberar en la preparación. Eso nosotros no lo queremos. Por ende, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente limpiarlo. O con un papel. O si quieren, también lo pueden hacer con un trapito como yo tenía por ahí. Lo voy a cortar en cuartos. Dependiendo el tamaño. Pueden ser en octavos. Yo lo voy a hacer en octavos porque está grandecito. Ahí lo cortamos. Y lo vamos a reservar. Por este lado, tengo un azotez que Mariana puso a precalentar. A donde vamos a empezar por mantequilla. No debe estar muy caliente para que la mantequilla no se vaya a quemar. La vamos a derretir. Y acá vamos a incluir la cebolla y también el ajo. Por este lado, tengo arroz. Se llama arroz arborio. Un arroz de grano redondo. ¿Cuál es la idea de este risotto? Que a través del movimiento que vayamos a hacer, empiece a liberar ese almidón hacia la preparación. Y con eso se haga espeso, untuoso. Eso es lo que estoy buscando. No deberíamos estar agregando ahí ni crema de leche, ni mucha más mantequilla para poder lograr esto. Solo con este arroz. Eso también lo van a ver en primer semestre. Digamos que primer semestre se va a basar en toda la parte de técnicas, de cocciones, fondos, cortes, la base. Y una de las cosas más importantes que van a tener ustedes para la carrera. Voy a empezar con la cebolla, que vamos a ir transparentando. Para poder transparentarla, a eso le voy a agregar un poco de sal. Ya en segundo semestre vamos a empezar a ver también la introducción a ciertas carnes, como es la carne de res, la carne de cordero, pollo, pescados, mariscos, etc. Ahí vamos a empezar a profundizar también sobre los puntos de cocción, qué tipos de carnes, cuáles son los cortes que podemos sacar de cada uno, cómo se dividen según la categoría. Y vamos a ir paso a paso a lo largo de todos los semestres. Voy a agregar un poco de ajo picado, que si ven lo tengo conservado en aceite. Eso va a evitar que se vaya a oxidar. Acá voy a agregar el arroz. Agregamos y lo que vamos a hacer es nacrarlo. ¿Qué quiere decir nacrar? Estoy buscando transparentar el grano de arroz para calentar el almidón y que empiece a absorber todos los sabores que yo estoy poniendo dentro de esta azotez. Esos son de 20 a 30 segundos, dependiendo un poco de la frescura del arroz. Y a esto le voy a agregar vino blanco. ¿Qué operación estoy haciendo acá? Deglazar. Un poco de vino blanco. Cuando deglazamos, ¿qué es deglazar? Estoy levantando todos los sabores a través de un líquido, que es, o en este caso vino blanco, podría ser brandy, etc. Esa es la función cuando agregamos un alcohol a una preparación. Solamente perfumar. Por eso ahora estoy haciendo la evaporación de ese alcohol. Si yo lo dejar así vivo, el sabor que me va a dar dentro del risotto va a ser ácido, astringente, que no es lo que quiero. En tercer semestre nos vamos a enfocar bastante, aparte de, obviamente, las técnicas. Tercer semestre es un semestre muy técnico, donde vamos a ver salmón, codorniz, vamos a ver también otro tipo de pescados, carnes, pollo, bocados, que vamos a utilizar con las diferentes técnicas que vamos a aplicar. Una de esas técnicas va a ser, por ejemplo, la cocina al vacío, que lo vemos dentro del tercer semestre, charcutería, conservas. Y por último vamos a llegar al cuarto semestre, a donde vamos a sacar platos de restaurante, como Cocinas del Mundo, por ejemplo. También tenemos otra parte que va a ser de bocados. Vemos lechona, tamal. Acá, miren que ya me estoy quedando sin líquido, ¿sí? Y, si vieron, yo estoy mezclando constantemente. Entonces, tengo por acá caldo de verduras. Voy a agregar una sola cucharada de caldo de verduras. Y la idea es que el grano sufra, que me pida ese líquido. Lo van a ir midiendo ustedes, vamos a ir probando. Voy a esperar que todo ese líquido otra vez se evapore, que el arroz comience a hacer ruido nuevamente. Y agrego otra vez ese líquido, ese fondo que yo tengo. Y lo ideal sería estar removiéndolo los 18 minutos para lograr un arroz sumamente untuoso. En cuarto semestre, como les contaba, no solo vamos a ver lechona, tamal, Cocinas del Mundo, también vamos a tener una parte de Cocina de Vanguardia que hoy está tan de moda y que son de las últimas técnicas que se están utilizando dentro de la cocina. Así que eso también lo vamos a ver en cuarto semestre. Voy a dejar acá que se vaya evaporando este líquido. Lo vamos a agregar líquido unas 3, 4 veces más y yo creo que ahí ya lo vamos a tener listo para agregar tanto los champiñones como el queso azul. ¿Qué más vamos a hacer acá? Lo vamos a terminar después al risotto con mantequilla y queso parmesano y lo tenemos listo para servir. Entonces me voy a quedar acá mezclando. Vamos a agregarle en un ratito el otro fondo y seguimos. Acá ya está llegando al punto, el risotto. ¿Cuál es el punto? El punto al dente. ¿Cómo me voy a dar cuenta? A través de dos formas. Una, el tiempo, como les había dicho, y la otra, por supuesto, probando, como siempre. ¿Qué van a sentir cuando lo vayan a probar? ¿Qué quiere decir al dente? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Probando. Cuando yo muerda el grano de arroz, lo que no tiene que pasar es que se pegue a las muelas. Cuando no se pega a las muelas, pero siento que todavía hay una resistencia, ese es el punto. Vamos a agregar los hongos que teníamos. Ahí yo tengo portobelo que cortamos también y los champiñones que cortamos al principio. A esto le vamos a poner queso azul, que Mariana lo desgranó con un tenedor, que esa es la mejor forma de hacerlo. Sigo mezclando. Le voy a poner un poquito de pimienta que no le habíamos puesto. Y todo risotto siempre debe terminarse con queso parmesano y mantequilla. Entonces vamos a agregarle mantequilla. Es una buena cantidad, pero vale la pena porque es bastante rico. Y a esto, acá, yo ya lo voy a dejar quieto. Voy a apagar el fuego y lo vamos a tapar. ¿Qué es lo que logro cuando tapamos este risotto? Dejar descansar el grano que termine de hincharse, que termine de absorber los líquidos que yo puse para que todo esté perfecto y en armonía. Y por este lado, tengo una reducción simplemente de vinagre balsámico y azúcar. Y miren, ahí ya está. Esa va a ser la salsa del risotto. Y listo, estamos perfectos para servir y con eso vamos a emplatar este risotto que acabamos de hacer. Si no les gusta el queso azul, lo pueden reemplazar por cualquier otro tipo de queso. Pero sí les recomiendo que lo terminen con parmesano y mantequilla, que es como también lo que les va a dar el toque. Esta es una pequeña parte de lo que ya escucharon que vamos a ver en los programas. Los invito a todos a que se inscriban, a que nos busquen, que averigüen qué más hay en los programas porque realmente salen cocineros perfectamente preparados para la vida laboral, que esa es la idea. No solamente en la carrera de cocina, por ejemplo, van a haber cocina, sino que también van a haber una parte de costos, de higiene, en fin. Cosas que van a complementar la carrera que ustedes han elegido que, por cierto, es absolutamente maravillosa. Voy a limpiar un poco el plato acá. Lo terminamos con la reducción que hicimos de vinagre balsámico. Y lo vamos a terminar con unos brotecitos para darle altura. Y una florecita por este lado. La receta es una excusa de lo que nosotros tenemos para brindarles. La idea es que ustedes se perfeccionen, que empiecen a crear platos y eso lo van a hacer a través de todas las técnicas que nosotros enseñamos dentro de Gato Dumas. Así que espero verlos en una próxima oportunidad y los dejo con Andrea Castaño, que va a ser una receta deliciosa. Hola, mi nombre es Andrea Castaño. Soy cocinera egresada de Gato Dumas y en este momento soy docente de las áreas de pastelería y panadería para los programas de cocina y de pasteleros y panaderos. El día de hoy voy a preparar una torta de zanahoria mientras les voy hablando un poquito del programa. Les explico la metodología y les cuento un poco más. Me está acompañando Felipe Pinzón. Él es un ayudante. Los ayudantes son estudiantes destacados en sus programas que tienen la posibilidad de hacer su pasantía con nosotros. Lo primero que voy a hacer es integrar los huevos con el azúcar. Acá simplemente vamos a integrar. No tenemos que llegar a ningún punto en específico, pero integrar huevos y azúcar va a ayudar a que el azúcar se disuelva más fácilmente. Cuando ya esté esto integrado, voy a poner el aceite de a poco. En este caso podría utilizar también mantequilla. Sin embargo, utilizo aceite porque va a permitir que la miga sea húmeda incluso cuando la torta está fría. Mientras tanto, les voy contando un poco más del programa. En pastelería y panadería, cuando están en el primer semestre, van a ver pastelería 1 y panadería 1 y chocolatería como materias prácticas. Algo a resaltar es que nuestro programa de pastelería y panadería tiene chocolatería como una materia completa. No lo vemos como un agregado a la pastelería, sino que le dedicamos todo el semestre a entender todo el proceso de elaboración del chocolate, lo cual es muy importante para nosotros, pues es un valor agregado para que nuestros egresados se hagan muy preparados en ese sentido a la vida profesional. Vamos a agregar la zanahoria rallada. Ahora voy a poner un poco de jengibre rallado. El jengibre está preservado en un poco de agua para evitar su oxidación. Sigo integrando. Y ahora voy a integrar todos los ingredientes secos. Voy a poner harina. Importante siempre tamizarla. Cuando ustedes lleguen a clase, a sus clases prácticas, van a encontrar una parte de la mise en place ya lista. En el caso de las materias de pastelería y panadería, va a ser siempre la harina. Entonces se vuelve mucho más importante tamizarla, pues en el reempaque puede irse de pronto con alguna impureza, con un pedacito de costal, un pedacito de bolsa. Entonces siempre es muy importante que tamicemos la harina. Tengo un poco de sal para resaltar sabores. Y acá tengo polvo para hornear, que nos va a ayudar con el crecimiento y la expansión de la preparación en el horno. En pastelería 1 no solo verán preparaciones como esta, sino que, como les iba contando, empezamos desde las técnicas más sencillas. Empezamos viendo masas quebradas, batidos livianos, batidos pesados, merengues. Y cuando ya lleguen a segundo semestre para ver pastelería 2, pues van a ver la aplicación de todas estas técnicas ya en platos un poquito más avanzados, además de nuevas técnicas como cremas aireadas, mousses, bavarua. También tenemos una nueva materia en nuestro programa que se llama pastelería de vanguardia. Allí veremos las últimas tendencias en cake design, además de confitería y heladería. De verdad es un programa súper completo para que se enfrenten a la vida profesional. Voy a poner un poquito de canela y nuez moscada, simplemente como aromatizantes. A este tipo de preparaciones le van muy bien las especias dulces. Y por último tengo nueces de Brasil, ya están tostadas y troceadas. Nosotros enseñamos técnicas a través de recetas. Tenemos toda una metodología para enseñar que es muy importante porque los enseña a ser limpios, ordenados en sus trabajos, cosa que es algo súper importante por la responsabilidad que nosotros tenemos con los comensales. Ahora la voy a disponer en un molde. Estos moldes, como el que ven acá, no tienen base, así que es importante hacerle una base con papel aluminio para que la preparación se pueda sostener. Voy a disponer la mezcla. Y la vamos a llevar al horno a una temperatura de 180 grados. El tiempo va a ser aproximadamente por el grosor, el alto que tiene ese molde, de unos 25 o 30 minutos tal vez, sin embargo vamos a estar pendientes. Es importante cuando estamos haciendo este tipo de preparaciones cocinar con todos los sentidos. Lo primero que nos va a indicar que esa torta ya está lista es el olor. La cocina va a empezar a oler a torta, entonces ya eso nos va a alertar un poco. En cuanto a panadería, pues también se vuelve súper importante porque en primer semestre vamos a aprender a utilizar todos los prefermentos que se encuentran en panadería. Empresamos desde el método esponja, vemos viga, bullish, incluso masa madre, que ahorita está tanto en tendencia y es tan importante para los panaderos. El objetivo en realidad de nuestros programas no es que sigan una receta más, sino que sean capaces de formular y crear ustedes mismos. Por eso en Gato de Humas se vuelve tan importante también la parte teórica de estas materias prácticas. Si bien hay que volverse muy ágiles con las manos, la teoría se vuelve supremamente importante porque es lo que les permite entender por qué las cosas están sucediendo, por qué esa torta crece en el horno, por qué esta crema se va a montar. Y eso es algo que solo la teoría les puede dar, además pues acompañado de la práctica. Acá lo que estoy haciendo es un topping de queso para la torta. Entonces puse queso crema, lo que estoy haciendo es fumándolo un poco, es decir, subiéndolo un poco la temperatura, pues estaba guardado en nevera y estaba muy frío. Y si yo lo utilizo así de frío, con la textura en la que tenía, puede que genere algunos grumos. Entonces lo voy a fumar un poco con ayuda de la batidora que se vuelve un poquito más cremoso. Por acá tengo azúcar pulverizada y crema de leche que también es muy importante que esta crema de leche sí esté muy fría para que la crema pueda montar. Incluso este que es pulverizado, aunque tiene una parte de almidón, tiene una propiedad que se llama higroscopicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que absorbe humedad del ambiente. Por eso se forman esos grumos de azúcar que vemos acá. Así que se vuelve súper importante el azúcar pulverizado tamizarlo siempre. Ahora, les contaba también que nosotros tenemos ya toda una metodología que funciona muy bien, está muy bien planeada para que ustedes puedan aprenderse todo lo que necesitan aprender durante la carrera. Tenemos unos videos a los que les damos acceso una vez ya se han matriculado, que están en nuestra plataforma. La idea es que ustedes vean muy bien esos videos, los vean varias veces antes de llegar a nuestro encuentro presencial. Y en ese encuentro presencial lo que haremos será reforzar un poco la parte teórica y pues estar con ustedes acompañándolos mientras están replicando la parte práctica que ustedes vieran en esos videos. Cuando ustedes necesiten volver a verlos para estudiar para un parcial, los tendrán ahí siempre. Los pueden ver cuantas veces quieran, tomar apuntes, interiorizarlos muy bien. Bien, y ya cuando tengamos nuestro encuentro presencial práctico, pues estaremos nosotros con grupos pequeños de alumnos de máximo 20 personas, cerciorándonos de que estén haciendo todo bien, corrigiendo errores y corrigiendo todas las dudas que hayan podido surgir de esos videos. Cambié de lira a globo para que sea una incorporación de aire mucho mayor y esta crema pueda airearse y pueda montar para generar picos. Entonces, es importante que antes de decorar la torta dejemos que se enfríe, pues la crema de leche que estoy utilizando acá no soportaría el calor de la torta recién salida del horno. Acá, como requisito para graduarse, los estudiantes deben hacer una pasantía, pero esa pasantía la pueden hacer en el lugar donde siempre han anhelado trabajar y nosotros nos encargaremos de ayudarlos precisamente a conseguir esa plaza. Entonces, estudiar en gato tiene muchísimas ventajas. En clase no se tendrán que preocupar por absolutamente nada, pues en la matrícula va incluida toda la materia prima. Así que, como les decía, cuando ustedes lleguen a clase encontrarán una parte de la mise en place ya lista, otra la tendrán que hacer bajo las indicaciones del docente. Además, tenemos equipos de última tecnología. Nuestras aulas están muy completas. Contamos con hornos o batidores, batidoras como estas, para que puedan realizar todas sus preparaciones en clase sin ningún problema. Y algo muy importante es que se las pueden llevar a sus casas el mismo día que las hacemos. No tienen que venir la siguiente semana, por lo que hice la clase pasada, sino que precisamente por todos los equipos con los que contamos, pues podemos enfriar las preparaciones muy rápido. En el caso de las buses, podemos gelificarlas muy rápido para que se las puedan llevar ese mismo día. Una vez la torta sale del horno, la pueden dejar enfriar para también cortarla en capas y que no sea una tan alta. La crema la voy a pasar primero a una manga para que sea mucho más fácil su dosificación. Y se sostiene muy bien. Es lo que necesitamos para hacer este tipo de tortas, pues si fuera un poco más líquida, no podría sostener el peso de la torta. Tampoco vamos a poner crema en exceso. La siguiente capa. Ahora sí me voy a pasar a una manga con una boquilla especial para que la decoración sea un poquito más prolija, más linda. Algo muy importante de Gato también es que tenemos ciertos espacios para los alumnos que se llaman talleres de apoyo. En esos talleres de apoyo los alumnos pueden venir a practicar cualquier preparación que hayan aprendido en clase y que sientan que tienen que reforzar. La ventaja es que pueden contar con todos nuestros equipos también porque es como si estuviéramos en una clase normal, el acompañamiento de un docente. Pero para esas clases de apoyo, pues sí habrá que traer la materia prima de lo que cada uno quiera hacer. Y listo, esto me falta pasarlo al plato y ya está. Recuerden que esto y muchísimas cosas más las pueden aprender en nuestro programa de pastelería y panadería en las sedes de Bogotá y Barranquilla. Recuerden que empezamos clases el 13 de febrero. Los dejo ahora con nuestra directora de Servicio de Bebidas, María Bocanegra. Hola, mi nombre es María Bocanegra. Yo soy la directora de los programas de Bebidas y Administración de Gato. Les voy a hablar del programa de Barismo. Nosotros, en un país productor de café como es Colombia, debíamos tener este programa. Nuestro programa dura un año. Como columna vertebral, como le digo yo, del programa tenemos la materia de Barismo 1 y Apreciación Sensorial 1. 1. ¿Qué van a aprender en estas materias? Van a aprender a desarrollar los sentidos. Van a aprender que con el olfato pueden saber qué tiene el café. Que uno muchas veces no se da cuenta de esto, pero pues el café puede tener aromas a caramelo, puede tener olor a cereza, a frutos verdes, a frutos rojos. Todos estos sentidos van a aprender a desarrollarlos en su clase de apreciación sensorial 1. En Barismo van a aprender el manejo de las máquinas. Por ejemplo, acá tenemos una belleza de máquinas que son las San Remo. Y esto dicen en algunas partes como, ah, es súper fácil de suspichar un botón y listo. Pero no, todo tiene un proceso. Hablando del café, empezamos desde la recolección, cómo lo recolectan, en qué partes de Colombia, qué altura se necesita, qué humedad se necesita para que se dé un buen café. Todo esto lo van a aprender con nosotros. Acá tenemos el molino. En una ciudad como Bogotá, el clima cambia una, dos y hasta tres veces por segundo. Entonces, es muy importante aprender a calibrar un molino. Esta es la base de nuestro café. Entonces, cambia la humedad, debemos volver a graduar nuestro molino. Entonces, vean la importancia para tener un buen café, tener buenos equipos, saber calibrar el molino. Pasos principales. En Barismo 2 y Apreciación Sensorial 2, que es en el segundo semestre, van a aprender ya a la perfección a sacar sus expresos. Van a aprender también los métodos de preparación. Van a aprender qué son los filtrados, qué tipos de preparación son los filtrados. Qué es una B60, qué es un Aeropress, cómo funcionan. Y todo lo que se necesita alrededor del mundo del café. Bueno, y ahora nos encontramos en nuestra aula de Bartender. Como le digo yo, es nuestra última bebé. Es el aula más nueva que tenemos acá en Catadumas. Y como pueden ver, tenemos todos los implementos necesarios para que ustedes estudien acá. Esto funciona exactamente igual como funciona en los hoteles, en los restaurantes e incluso en los cruceros. Las materias principales de nuestro programa de Bartender son mixología, destilados, barismo del bartender. Es importantísimo que un bartender sepa de barismo. En la mayoría de los hoteles y restaurantes tienen, adelante está la barra y atrás siempre tienen una máquina de café. Por eso nosotros tenemos esta materia que es tan importante para ustedes. Tenemos la materia de destilados. ¿Qué son los destilados? Son todas las bebidas que tienen un proceso que no es de fermentación. También tenemos la materia de fermentados que va especialmente a los destilados más importantes, que son la cerveza y el vino. Obviamente van a aprender cómo elaborar un fermentado en casa, cómo se hace, qué se necesita, qué condiciones, qué cantidad de azúcar, qué humedad, todo lo que se necesita para que ustedes puedan tener también incluso hasta su propia línea de fermentados. ¿Qué más vamos a ver en Bartender? Hay una cosa que les encanta a todos y es flair. Es una materia importantísima que a los que les gusta y saben hacerlo y aprovechan a sus docentes, son unos genios en esto. Es de mucha práctica, pero el que lo aprende tiene además como tip acá les digo, que son los que más ganan, por ejemplo, en un crucero, en los restaurantes, en los shows que tengan la oportunidad de realizar flair. Es una muy buena forma de ganar dinero adicional. Ahora les voy a hablar del programa de sommelier. Nuestro programa de sommelier es otro programa para despertar todos sus sentidos, para que aprendan nuevamente a saber a qué huele, por ejemplo, la maracuyá. Uno cree que sabe a qué saben las frutas, pero no es así. Con nuestro programa de sommelier van a acordarse, van a ver que en una copa pueden sentir el olor del chocolate, de las fresas, frutos rojos, frutos verdes, con qué pueden maridar sus vinos, qué va bien con cada una de las comidas que ustedes tienen. Como columna vertebral de nuestro programa de sommelier, tenemos en primer semestre, apreciación sensorial, que es lo que les acabo de contar, introducción a la viticultura y a la vinificación. En segundo semestre tenemos unas materias que a mí me fascinan, geografía del viejo y el nuevo mundo. Y como dato, les cuento que van a probar vinos de aproximadamente 17 países con nosotros. Por ejemplo, acá tenemos vinos de diferentes partes del mundo. Tenemos de Austria, tenemos de el viejo continente y este, por ejemplo, es de Chile. Entonces, si ven, tenemos una gran variedad de vinos que pueden aprender a degustar, a probar, a maridar con nosotros. Adicionalmente, tenemos la materia de productos gourmet, que van a probar, como su nombre lo indica, productos que no son muy comunes dentro del mercado, que uno muchas veces no tiene conocimiento que existen. Y otra materia que van a ver en segundo semestre es maridaje. Como les decía, van a aprender a maridar una carne que se necesita para resaltar los sabores de un pescado, que cómo se marida o con qué va bien un vino rosado. Entonces, todo esto lo van a aprender con nosotros. Quiero retomar un poco también, ya hablándoles más general, de nuestro programa de bebidas. Programa de bebidas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué campos de acción tenemos para ustedes? Por ejemplo, en el programa de bartender, pueden trabajar en cruceros una vez se gradúen. Nosotros tenemos convenio directamente con las mayores reclutadoras para los cruceros. Entonces, si quieren trabajar en un crucero, lo pueden hacer con nosotros. Si quieren trabajar en el exterior, lo pueden hacer. Si quieren trabajar acá en hoteles, restaurantes, tenemos convenios con 98 restaurantes aproximadamente en Bogotá. Para programa de sommelier, ¿qué puede hacer un sommelier? Pueden trabajar también en restaurantes. Hoy en día, todos los restaurantes necesitan un sommelier. El 90% de los restaurantes tienen su propio sommelier en todos los servicios, en el almuerzo y en la cena. ¿Qué más puede hacer un sommelier? Trabajar en importadoras, trabajar en tiendas de vino. Puede tener su propia tienda de vino. Entonces, tenemos bastantes campos de acción. ¿Qué puede hacer un barista? Un barista puede trabajar cafés especializados, puede montar su propio café, puede tener su propia línea. Bueno, y ahora les voy a hablar de dos programas espectaculares que a mí además me encantan y los he estudiado. Voy a hablar del programa en servicio de alimentos y bebidas y eventos. Para mí es el complemento perfecto para cualquier programa que ustedes estudien con nosotros como segundo programa. Si lo quieren hacer de principal también. ¿Qué se ve en estos programas? ¿Qué van a aprender? Van a aprender de costos, que como les digo, es mi preferido. Todo lo que tiene relación con los números, todo lo que tiene relación con una receta estándar, cómo sacarla, cómo estandarizar sus productos, cómo saber cuánto stock deben tener en un restaurante para que sea rentable, cuánto se gastan, cómo elegir sus proveedores, cuántos proveedores debe tener uno por producto. Van a aprender también de marketing, van a aprender de legislación, contabilidad, informática, gastronómica. Hoy en día pues una persona encargada de los costos de la administración de un restaurante pues debe saber casi todo sobre Excel. Tenemos materias como eventos 1, 2 y mega eventos, que es nuestra columna vertebral del programa. Y adicional tenemos materias como relaciones públicas que les van a enseñar desde colorimetría hasta cómo relacionarse con la gente. Vamos a tener clase de etiqueta y protocolo, marketing, servicio, cómo poner una mesa, cómo se deben poner los cubiertos. Entonces todas esas cosas son muy importantes a la hora de tener un servicio, un restaurante, de administrar un restaurante, de administrar un bar. Andoni Luis, uno de los mejores cocineros del planeta. Andoni decía, sin administración no hay gastronomía. Entonces vean lo importante que es la administración dentro del mundo gastronómico. Además el 99% de los restaurantes que se quiebran, se quiebran ¿por qué? Por una mala administración, por no saber manejar sus costos. Vean lo importante que es estudiar todo lo relacionado con la administración dentro de la gastronomía. Acá les dejamos la inversión para cada uno de nuestros programas. Y los dejo con Charlie Cardona con un show espectacular. Hola, hola amigos de Gato Dumas. Mi nombre es Carlos Cardona. Yo soy docente del instituto en la materia de Flair, de la carrera Bartender Profesional. Y bueno, qué rico poder estar en este breve espacio con todos ustedes. Por lo cual quiero hablarles de una materia que es súper interesante, digamos, para la carrera que es Bartender. Es prácticamente el Flair consiste en todo el tema de show acrobático en el proceso de elaboración de los cócteles. Por lo cual a mí como docente me ha abierto muchas puertas durante todo este tiempo. En la actualidad soy embajador para una empresa de licores. Tengo mi propia empresa. Creo que este arte me ha llevado a conocer más de 40 países en el mundo. Tuve mi propio bar y bueno, he tenido todo lo que he querido conseguir en la vida. Lógicamente esto va de la mano de la constancia, de la perseverancia que se ponga. Por lo cual mi invitación es que se animen a estudiar. Esto de verdad que es espectacular. Todo este mundo maravilloso de las bebidas. Es un programa muy completo donde tenemos los mejores docentes. Y bueno, quería hablarles un poquito de todo lo que me ha dejado este mundo maravilloso de las bebidas alcohólicas. Por lo cual les voy a preparar un cóctel de una forma acrobática. Una forma muy llamativa para que se animen y estudien con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el momento de tomar la decisión, no lo esperes más, conviértete en un gato, a eso es lo que te estamos invitando. Y les tenía una sorpresa, les dije que se quedaran hasta el final de nuestro Open House Virtual, porque todas las personas que se inscriban por este link que tenemos acá, van a recibir una masterclass de nuestra página gatodumasonline.com.co sin ningún costo. Las puedes escoger, si te gusta el área de cocina, el área de pastelería, el área de bebidas, el área de emprendimiento gastronómico, puedes escoger una masterclass y verla cuantas veces quieras, puedes compartirla con tu familia también. Ese es el regalo que te damos por inscribirte, por haber visto hasta el final este Open House Virtual, es un placer para mí haberlos acompañado el día de hoy, los esperamos, tomen la decisión. Inicio de clases, 13 de febrero del año 2023, para que se conviertan en un gato. Gracias por habernos acompañado hasta el final, un abrazo.